¡Gracias! La realidad es que vayamos es una ciudad muy bella, este es el paseo principal, vayamos y nos encontramos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Este pobre pajarillo quedó ensarzado ahí, va a parecer...esta un lugar muy peligroso... 20. 20. 21. 23. 24. este es el bazar por lo que veo venden todo tipo de arte las sillas, el plástico que tenemos para que mucho es la patrona de cuba tenemos unos calzadillos de los buenos para el que desee ya se los puede poner y se los puede colocar ahí como desee de Morden Salon este lugar ahí coloca un tipo de de Morden Salon se me levantan del fijo se me levantan se me levantan la calculated la dieta se me levantan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.